Dirigentes, llamémoslo así. A razón de esto, una encuesta realizada por Ipsos ha inferido, ha indicado que un 43% de la población arequipeña cree que esta protesta, este problema que se viene suscitando en el Valle de Tambo es manipulado. Veamos esta nota. A razón de esto, una encuesta realizada por Ipsos Un cercano 42% opina que la propuesta se legítima y busca proteger sus recursos naturales mientras que un 14% cree que quienes se oponen al proyecto están mal informados De 400 arequipeños entrevistados, solo 217 dijeron estar al tanto de lo que implica Tía María De ese total, un 51% se pronunció a favor de que se permite el desarrollo del proyecto minero frente a un 42% que se opuso De los 114 encuestados que apoyan la incursión minera La mayoría, 65%, sustentó esa posición en que generará empleo para la gente de Arequipa En cambio, de los 103 que rechazan Tía María La mayoría, 57%, alegó que perjudicará la agricultura en la zona De los arequipeños al tanto de la convulsión social a raíz de la polémica por la viabilidad del proyecto minero Un 43% opinó que en el caso que ocurran bloqueos de carretera El gobierno debe procurar resolver la paralización mediante el diálogo y si no lo logra, encargar a la Policía Nacional que restablezca el orden público y el libre tránsito La encuesta realizada por Ipsos publica a Facebook del 30 de abril al 3 de mayo del 2015 y con una muestra de 400 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales de las provincias de Arequipa, Camaná, Carabel y Castilla, Cayoma e Isilain Y ante este...